Bueno, me encuentro en Chapala, Jalisco. Hoy es el 21 de septiembre del año 2014. Hace algún tiempo que no vengo. Vamos a ver cómo ha cambiado Chapala en algunos años. Me acaba de estacionar. Estamos caminando en la Riviera de Chapala. Vamos a ver. Estoy en la avenida R Corona y Zaragoza. Voy a acercarme a lo que es el centro de Chapala. Aquí venden una casa. Está muy bonita. Está pegado al lago. Es una mansión y una residencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay bajada. Vamos a tratar de cruzar. Estamos caminando en la Riviera del Lago de Chapala. Vamos a ver. En el mes de septiembre del 2014. Vamos a ver cómo está. Está muy verde. Me imagino que ha llovido bastante. Aquí hay una especie de mercado al aire libre. Música por todos lados. Por todos lados hay música. ¡Vamos! Todas las familias están pasando el domingo Hoy es domingo Se ve que hay muchas familias disfrutando Está muy vacío ¿Qué pasó con el lago de Chapala? Supuestamente el agua debe llegar hasta aquí Es que como... Tiene que usar el agua Vamos a seguir caminando ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Papá! 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 En una ocasión hace años que vine Todo esto estaba completamente lleno de agua Y ahora pues como vean es puro zacate Voy caminando exactamente lo que es el interior del lago Acá está un cristo Acá está un cristo Me imagino que cuando viene el agua pues queda cubierto de agua Esto es que si ya no lo conocía Esto es que si ya no lo conocía Esto es un cristo Y abajo tiene la virgen de Zapopan Esto no lo conocía Ya que hace muchos años que ya no venía La casa de Chapala Aquí está Esto es Chapala Pero vista desde dentro del lago Aquí está Hay agua Aquí Pero muy poquito Aquí está Aquí está Muy poco agua Allá está la isla de los alacranes No está ni la mitad de su capacidad De lo que es el lago de Chapala Aquí antes todo estaba en agua y ahora el sacato. Completamente vacío. Se dice que está al 44% de su capacidad. Y eso que es temporada de lluvias. Inclusive está por terminar el ciclo de la temporada de lluvias de verano. Que empieza en junio, julio, agosto. Y estamos a 21 de septiembre. Ha habido muchos huracanes a los alrededores. En el Pacífico y en el Océano Atlántico. Llegan lluvias pero no las suficientes para llenar. Y eso que Jalisco es muy lluvia. Aquí llueve bastante. Pero hay muy poca agua. Ahí está el malecón al fondo. Voy a tratar de caminar. Vamos a caminar un poco para hacer agua. Esa es una caminata para los que no han venido a Chapala. Esa es una caminata para los que no han venido a Chapala. Esa es una caminata de hace tiempo. Para que vean como está en estos momentos. Voy caminando sobre el lecho del lago. Pero no hay agua. Puro zacate. Puro zacate. Y lirios. Hay mucha música. Acá están todos los restaurantes. Tienen bastante música por todos lados. Tienen bastante música por todos lados. Hace algunos años que el lago se llenó. Me acuerdo que sobrepasó el límite y entró a las calles del lago. Cuando se volverá a ver esos pintadores. Aquí está la zona de comidas por todos lados. En este lugar. Vamos a tratar de lo que es el centro. O el malecón. Vamos a tratar de ver el centro. El sol a lo fuerte. Aquí están los parques de partidos para los jóvenes en bicicleta o en patines. Aquí está el sol, así que me voy a ir por la sombra. Aquí están los parques de partidos. Los parques de partidos están llamando a misa, yo creo que es domingo. Los parques de partidos están llamando a misa. Los parques de partidos están llamando a misa. Aquí hay muchas vendimias y comercios por toda la orilla del lago. Hoy es domingo familiar, así que está lleno de niños. Aquí están los parques de partidos. Hay muchas familias que están disfrutando aquí. Todos están comiendo. Mucha vendimia y mucha comida. Vamos a ver dónde están los pescados sabandeados. Aquí hay muchos pescados. Los ceritos de maíz, los huevos, los cocos. Por antojitos, no hay demasiados. Toda la gente aquí está pasando de campo. Muchas familias. Una especie de parque a lo largo del lago. Vamos a acercarnos un poco. Este es un pequeño tour por la Riviera de Chapala para los que no conocen. No sepan cómo es y los que se conocen, recuerden su tierra. Muy familiar. Música por todos lados. Vendimia. Camato del cerro. Escamato del cerro. Toda la gente está descansando. Toda la gente está descansando. Se trata de la iglesia. Se trata de la iglesia. Toda la gente está descansando una cruz. Toda el cerro. Escamato del cerro. Toda la la gente está descansando. ¡Sí! Aquí está en el centro de Chapala. Hay tantos calores. ¡A la boca! 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 Así es que andamos en el mero centro de Chapala, Jalisco. En el mes de septiembre del año 2014. Exactamente el 21 de septiembre. Aquí hay unas chugas. Como ven, es el equipo de Jalisco. Este es el mero centro. Esta es la iglesia. Esta es la entrada principal. 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 Aquí está. Aquí hay unas lanchas. Aquí hay unos escalones. Como pueden ver, está completamente vacío. Las lanchas se alejaron. Esto debería estar lleno de agua. El agua llega hasta allá. Esta es la entrada principal. Esta es la entrada principal del restaurante. Este es el servicio de jaja. Este es el servicio de jaja. Esta es la entrada principal. Este es el servicio de jaja. El agua ha llegado al borde de los restaurantes. Caminando por la orilla. Se llama Jiji. Es un pueblo muy bonito. Viven mucho en el extranjero. En el retiro. Hay unas albercas muy bonitas de aguas termales. Este es el lago. ¡Vacío! Se volvió la playa. No está ni a la mitad de su capacidad. Vamos a caminar a lo que es el malecón. Este es el malecón principal. Aquí venden charales. Nieve, garrafas. No sé cuántas cosas. Aquí están los helados. Aquí están los helados. Un heladito. No sé que venden poco. Pero para los chicos les saco. Aquí apresa limón. Vamos a caminar lo que es el malecón. No sé niña. ¡Edge! Nota. ¡Saludos! Hay muchas nieves de garrafa. Vainilla, fresa, elote, nuez, coco, chongo, chocolate, limón. ¡Wow! ¡Muchas maneras! Aquí se llama Chapala Rinconcito de Amor. Mieves por todos lados. Aquí se llama Chapala Rinconcito de Amor. Vamos a ingresar. Vamos a la cita de las 3. Estamos caminando en el malecón principal. Imagínense cuando hay agua a los dos lados. Qué bonito estar ahí. Pero... Nada de agua. Está vacío. Y, por bacteria, las arruinas están listas. Están llenos. Gente de arriba está caminando. Se ac zipperga el papel a la escuela de busco. Aquí hay lanchas de la isla de los alacranes. Y aquí hay lanchas de la isla de los alacranes. O va a dar la vuelta por el lago. Se ve que está muy bajito. Se asoman los lirios por todos lados. Ahí están los nombres de la lancha. Lupita. Jimena. Jenny. Camila. Santa Fe. Siboney. Cristobal. Son los nombres de las lanchas.